GENERACIÓN PERDIDA GENERACIÓN PERDIDA GENERACIÓN PERDIDA No es un plato tranqui Es un plato con todo Pero desayuné muy bien, pero justamente no subo la foto Voy a arrancar a subir la foto para que me crean Pero no hoy, hoy desayuné café con mea de lunas A mí me dejó traumada para bien La columna de la semana pasada No, vos hiciste arroz de coliflor Le voy a mandar la foto a Cris La verdad que me encantó hacer el arroz de coliflor Que recomendaste la semana pasada, Selly Una comida nueva, me impresionó Se la conté a mi abuela Te maquen de conversación ¿Cómo lo comiste? Mirá, la rayé, la volví a buscar en internet La receta y lo rayé en vez de con rayador Con la mini pimer, con la parte de la procesadora De la mini pimer, me pareció un poco más rápido Y después había comprado Para hacer sopa en la verdulería Perdón que miro el celular, pero le voy a mandar la foto a Cris Había comprado para hacer sopa en la verdulería Y entonces me sobraron un par de verduritas Tipo acelga, zanahoria De las que ya vienen cortadas, apio Entonces hice el arroz de coliflor Y le metí esas verduritas Increíble Quedó increíble chicos Quiero verlo, me da mucha intriga saber cómo es el arroz de coliflor Te juro que luce como arroz O sea, obvio que no Para mí como cuscús luce Bastante cercano Sí, o quinoa por ahí Es más, no es tan uniforme, digamos Ok, claro No está tan perfectito un arroz igual al otro Acá encontré las fotos espectaculares De lo que fue el arroz de coliflor Que ya te la mandé a Selly por privado Obvio Ah, Selly ya sabe Le hice un planteo de verdulera Y le dije que no venda más tomate Ay, qué insoportable Sí, qué pesada Qué pesada Como que lo acaba de aprender Y ya está rompiendo la hueva todo el mundo Ya se hizo una remera Claro, claro, no un mortomate Ahí está el proceso de cocción Que lo hice en paralelo a una sopa de calabaza Y ahí tenés al cuscús No, al arroz de coliflor Y después ahí los platos terminados Tiene pinta, eh No te voy a mentir Y esa sopa sí se puede ver Sí, sí, riquísima esa sopa también Muy rico Bueno, aprendí un montón Y estoy lista para aprender más cosas también No, está chocha, Sofía Bueno, justamente vamos a hablar de un tema Que a vos por ahí no te interpela tanto Porque es carne Ah, carne Y somos vegetarianas Sí Pero hay gente que no es vegetariana Y sí la interpela Y además Yo Un poco, claro Vos, Pablo Bueno Exacto ¿Vos? Yo también Yo recomo carne Tengo que comer menos carne, la verdad Y estoy en un proceso de construcción de mi carnivosidad No sé cómo se dice No, se entendió No importa cómo se dice Sí Pero justamente de eso quiero hablar De comer carne responsablemente Ok Sí El otro día una amiga me dijo algo muy Estábamos hablando del tema Yo hablo mucho sobre comida y comer con mis amigos Y estábamos hablando de De cómo O sea, de cómo nosotros somos animales Omnívoros ¿No es cierto? Y cómo Si tuviésemos que cazar La carne que comemos Comeríamos mucho menos ¿Se entiende? Y los procesos de industrialización Nos llevaron a tenerla muy fácil Y muy accesible Cuando en realidad No es así No funciona así Entonces está bueno entender eso Y decir, ok, por ahí Mi camino es dejar de a poco la carne O quiero seguir comiendo Pero poco y mejor Y nada Y eso es un poco de lo que yo quiero hablar Celia, es muy práctico comer carne ¿No? Y te lo digo como vegetariana justamente Es muy práctico no comer carne básicamente Sí, más en nuestro país Que vivimos Que somos De los mayores consumidores Per cápita de carne Y tenemos una parte Tanto de nuestra industria Como país Como nuestra cultura De identidad Comer carne Entonces también eso está bueno Entenderlo y saberlo Y digo, no está mal Simplemente ser un poco más consciente De lo que nos metemos en el cuerpo Como yo siempre digo Y por eso quería hablar De comprar carne en carnicería Porque me parece que nos ayuda a este proceso ¿Ustedes compran carne en carnicería? Si compro, es en carnicería Tengo algo contra la carne y la verdura Del supermercado Que siento que no están buenas Sí, yo tampoco Y además me parece que también está bueno En cuanto a lo que habíamos hablado el otro día De darle tu plata a una persona Con nombre, apellido y cara Sí, más allá de Juan Coto Que es un tipo Que tiene nombre, apellido Alfredo Coto Tiene nombre, apellido y cara Nos estamos refiriendo a otro tipo de ejemplos Sí, obvio, entiendo Exacto Como comprar la verdura en tu verdulería Y estás ayudando a tu verdulero Y no a Alfredo Coto, digamos Y bueno, y así, etcétera, etcétera Eso por un lado Y por el otro Voy a explicar un poco rápido Cómo funciona Como el sistema de la carne Pues es muy interesante Por ahí, bueno Voy a tratar de usar palabras Como que no den impresión Pero hay que No, no, porque está bueno entenderlo Porque cuando vos Empezás a darte cuenta Que eso que estás comiendo vino De un animal Vas a tenerle como más cuidado Y por ahí cariño Que si lo ves envasado ya Así listo en el supermercado Lo compraste y lo llevas a tu casa Es que hay algo de la industria Y eso no es el responsable Hay algo de la industria carnívora Que tiene que ver con que vos En realidad No conectás mucho con Vaca Blanca y negra Y parada Y mi milanesa Ayer estaba comiendo con amigos Milanesas con puré Nos juntamos a comer milanesas con puré Muchos Vacas con puré Y había una chica que era vegana Entonces yo le pregunté Si había visto el documental Veganos activistas Me dijo que no Arrancamos a hablar del documental Que yo le dije Lo bueno que tiene El documental es que te muestra Como el activismo Realmente la ideología de la gente Y arrancamos a hablar De la ideología vegana Y de repente nos damos cuenta Estamos todos re Tipo hablando re vegano Y morfando milanesa Y yo dije No, no, igual Entre lo que yo estoy contando Y esta milanesa Para mí no hay una conexión Es que es así No, no lo conecto A la milanesa Con lo que te estoy diciendo Claro, porque a nadie Le conviene que vos lo conectes Obvio Porque vas a dejar de comerlo Básicamente O vas a comer mucho menos Sí Entonces por eso A lo que yo voy con Descontar Y ser consciente Y tratar de entender Donde viene lo que comes Te va a hacer a vos Un consumidor más inteligente Y responsable también Me gusta Sí Entonces Sí, porque es así Las carnicerías Compran la carne Se llama como Compran la media res ¿Sí? Que básicamente La vaca Entera Y ahí la despostan Que despostar Es separar Toda la vaca Digamos En cortes de carne Entonces van sacando Costilla Blah Bife Entraña Cuadrib Etcétera Etcétera Y hay un montón De desperdicio De cortes Que simplemente Marketing O tendencias Por ejemplo La entraña Hasta principio De los 2000 Era el corte barato Que se desechaba Picaña Lo mismo Cuando después Los argentinos Empezaron a ir a Brasil Empezaron a conocer Hacer un corte nuevo Volvieron Y esto me lo contó Un carnicero amigo mío Llamar Hernán Y me dice De golpe la gente Empezó a pedirme Picaña Que era un corte Que yo lo vendía Como colita Porque si no Nadie me lo compraba Ah, una niña Dos pesos Claro Y conocieron este corte Y lo empezaron a comprar Con la entraña Pasó lo mismo Entonces está buenísimo Indagar Ir a la carnicería Preguntarle Tipo Ok, quiero hacerme un bife Si no es bife de chorizo ¿Qué tenés? Porque en general Van a ser más baratos Porque los precios De la carne en carnicería Son de relación O sea, oferta y demanda Digamos Cuanta más gente quiere La entraña Más cara va a ser Porque el carnicero Tiene que pagar Su media res Con todos los cortes Que tiene Claro ¿Se entiende? Sí, sí, sí Y hay una entraña por vaca Hay un lomo por vaca O sea, no es que Es un animal No es una fábrica Hay un lomo por vaca Hay una entraña por vaca Por ahí parece una bolsa Es la pregunta Pero pensé que de una vaca Se sacaban como de cada corte Más pociones Depende del corte Ponerle Vos tenés, no sé La costilla Que he visto A veces fue Esas fotos de costillares enteros Claro, ahí sí Esas todo el costillar Pero después Cuando la pueden Dividir al costillar En varias costillas Ahí tenés la tira de asado Claro Pero tenés, no sé No sé ¿Cuántas tiras de asado Saldrán de una vaca? Me pregunto Bueno, la vaca Tiene trece costillas Yo estoy muy informada Ah, estás muy informada Malo Sí, sí Soy muy fan de esto Las vacas Ve una vaca y la arranca Como el detrás de escena De todo El backstage De la Morphe Que lo que nadie quiere ver también Exacto Yo tengo una amiga carnicera Que se llama Vicky Vago A quien le mando un saludo Que la llamé bastante tiempo Le hago muchas preguntas Todo el tiempo Y no hay muchas carniceras Mujeres Mal Mujer y chica y joven Trabajé en una carnicería Que se llama Chancho Chico Que es solo de cerdo Con mucho cuidado y atención Tipo cerdo de pastura Qué sé yo Está buenísimo Porque el cerdo también Es una alternativa más barata A la vaca en general Y por ahí no la tenemos en cuenta Asado para comer unas ribs O un matambrito de cerdo Tengo una pregunta Tiene todos los cortes Que tiene la vaca Sí Cuando a Alfredo Cotto Le llega la vaca Buena pregunta ¿Qué? ¿Tiene otro proceso? ¿Cuál es la diferencia entre...? Bueno, depende Viste que hay supermercados Que tienen carnicerías Sí Pero en general no Entonces ellos compran Cortes ya como envasados Digamos Y eso como que rompe un poco el sistema Porque justamente con esto Que te estoy diciendo O sea, van a comprar Los cortes que se venden Claro Entonces vos en un supermercado Tenés lo mismo Viste, bife de chorizo Bife de cuadril Los cortes de milanesa Bola de lomo, nalga, etcétera, etcétera Y después hay un montón Y decís tipo Y el resto Digo, si te empezás a pensar un poco El resto de la vaca ¿Dónde está? ¿Entendés? ¿Qué pasa? Y bueno, la respuesta es Hacen carne picada Y después no sé Yo, tipo, realmente no sé Es algo que me encantaría saber Y eso es lo que me preocupa Y eso es por lo cual Para mí está buenísimo Comprar en carnicerías Porque te estás asegurando De que el animal Se está usando todo Entero Y no hay desperdicio Y además va a ser más barato Porque poner No sé, yo vivo sola Y me quiero comer un bife A veces Y voy al supermercado Y siempre viene de a dos Siempre O quiero hacer un asado Y quiero hacer una costilla entera Y en el supermercado Por ahí hay tira Entonces vas a carnicería Y le pedís exactamente Lo que querés Y te lo da Y eso te va a convenir También el precio Tremendo Corta la bocha Yo estoy buscando Ya se me está escuchando No sé si es muy intento Estoy buscando un lugar Que venda milanesa con avena Empanada en avena Sí ¿No tegramente? No, es como pan rallado con avena Pan rallado mezcla con avena Ok ¿Por qué no vas a empanar Vos las milanesas? No tengo tiempo, mi cielo ¿Sí? A mí me pasa que desconfío De cualquier persona Que empane que no sea yo Ah Pero bueno, yo soy una desconfiada De la vida, ¿viste? Que no, no, no Que no, no, que te diga Igual pasamos El viernes pasado Dijo que compraba Los medallones congelados de pollo Así que de eso A comprar la milanesa En una carnicería Me parece un montón Es muchísimo Ya reemplacé He logrado reemplazar Mi freezer ¿Sí? Sí Pero dijiste avena Queriendo decir avena O capaz querías decir panco Que es como más crocante No, quería decir avena Ah, ok, ok Dije avena Y es lo que quería decir Avena En Mar del Plata Tuve un mes en Mar del Plata Y había una carnicería Que vendía Unas milanesas con semillas Sí Y otras con avena Y las avenas realmente Son muy crocantes Sí Es muy rica la avena En la milanesa Así que lo recomiendo Y no encontré un lugar Acá que lo venda Pero sí Yo Por lo que prefiero La carnicería Si compro carne Me es dilo al supermercado Es porque hablo con el tipo Obvio Y cuando uno no sabe nada Y tenés que ir a hablar Con alguien en buena onda Que te explique medianamente Sí No, yo quiero eso Que hace mi papá Que lo cocina así Y sabe de qué estás hablando En el super no Exacto Está claro que cuando vos Consumís algo En un comercio chico O en un comercio Donde sus dueños Son los que te atienden O donde la gente Tiene noción De lo que está vendiendo El producto que te van a entregar Si vos sos un consumidor Habitual y charlatán Es mucho mejor Que el de un consumidor Que va a perfil bajo Pero olvídate Olvídate Sí Estás en miedo Con los locales Como así de especialidad Digamos como Carnicería Vinoteca Que si no sé nada Entonces directamente Ya no me animo Me avergüenza Voy al supermercado Cuando es al revés Debería parazar Es como justamente No sabes nada Anda a un lugar Que la persona Te pueda explicar Es porque nadie Te explica nada Nunca vas a entender nada Nunca Y si encontrás a alguien En un pasillo No te va a dar mucha información Creo que hay gente De la Lolle Que quiere sumarse ¿Los quieren escuchar? Bueno, dale Hola chicos de Lolles Los consumos de carne Solo en la provincia De Buenos Aires Se distribuye perfectamente Hay cortes económicos Que van para zonas económicas Hay cortes caros Que van para zonas caras Las carnicerías Distribuyen sus cortes Para no tener pérdida De la vaca No se pierde nada Hasta la grasa Que parece que se tira Se convierte en alimento Para mascota Chao Hasta luego Un beso grande amigo Claro Se empieza a crear Como un negocio paralelo De carnicerías Porque una carnicería En Palermo Más cheta Digamos Van a dar cortes Que son considerados Más buenos Pero porque es algo Simplemente de gusto Como no sé El bife de chorizo El ojo de bife La entraña Y una carnicería De un barrio Con menos recursos Van a comprar Los cortes más baratos Hay algo más asqueroso Que la lengua ¿Han visto una vez? Ay sí Qué asco Qué asco Por favor Pero la lengua Si la ves entera Es asqueroso Si la ves entera O si me la pones En un guiso Y me decís Es lengua Ay no No puedo tener Mucho esta charla No Tengo una lista De cortes Como alternativos Más baratos Más desconocidos Si quieren también Dale me copa Dale Nunca la comeré Es más barato De lo que haces Sofí Comer tomate Soy vegetariana Hace 14 años No No pongo carne Hace mil Hace de los 15 años Que soy vegetariana Pero sí A mí me pegó Muy por ese lado Yo no puedo ver La lengua En la carnicería Y después en mi plato No tengo ninguna posibilidad Y va mucho más allá De querer a los animales Va más por un lado De asco De decir No entiendo Cómo pueden pedir La carne con juguito Y que el juguito Sea sangre Pero bueno Nada También entiendo Que es una visión Muy personal Y que no todos Tienen por qué Compartirla Y hay un punto Donde no quiero decir cosas Porque siento que Le voy a abrir los ojos A los demás Y un poco Los voy a cagar Porque da fiaca Ser vegetariano No es O sea Es mucho más fácil Estar inserto En un mundo Carnívoro Siendo carnívoro Que estar inserto En un mundo Carnívoro Siendo vegetariano Ni hablar Ni hablar De que todo el mundo Por ejemplo Gente extranjera Te dice Sos argentina Y no comes carne Como Te ven como Un desperdicio humano Básicamente Y seguramente Si leyera YouTube También me deben estar Viendo así ¿No? Sí Aguanta el choclo Ni idea Aguanta las verduras Tengo una remera Hecha con un leopardo Nada más Claro Me dicen Real Como Rosalía No, no, no El sticker de Rosalía De callate Te hago tapado No, tremendo Bueno Pero hay unas versiones Que dicen que Rosalía Por ejemplo Salió a decir Que ella efectivamente Estaba usando tapado Con piel de zorrino Y que eso tenía que ver Con tapados Que se habían hecho En el ámbito De la crianza Responsable De los animales En cautiverio También creo que Hay una gran hipocresía Suele O sea Se queja más El carnívoro De que Susana Jiménez Tiene un tapado de piel Y con mucho menos fundamento Que por ahí otra gente ¿No? Antes de mirar Lo que está haciendo el otro Y lo mal que está haciendo el otro Por ahí está bueno ver Qué está haciendo cada uno En su vida privada Y en sus consumos ¿No? Tiene que ver un poco Para mí Con cómo lo entendemos ¿Entendés? O sea Hasta dónde llega tu conciencia ¿Por qué? ¿Por qué te pega diferente Un tapado de zorro Que una milanesa Una milanesa de vaca? Exacto Sumado al especismo Claro Pero esto de bueno La vaca El otro día Alguien contó Que su papá era pescador ¿Quién fue? Alguien contó Como no Mi viejo es pescador De toda la vida Pesa Y vende los peces Y yo anda Pesca delfines Y ella tipo No, no, no pesca delfines Y de repente fue como Igual ¿Por qué defendemos tanto Al maldito delfín? Pero el rey O sea Que mate todo lo que quiera matar Pero que no se meta con los delfines ¿Por qué? Claro Especismo puro Y es lo que pasa también Con un tapado de piel O una milanesa La pobre vaca Obvio que a veces Hay animales en extinción Y por eso uno le pone Como de más atención Porque supuestamente Uno no quiere que Esos animales se extingan ¿No? Para seguir comiéndolos Pero las vacas Estarían extinguidas Me imagino Si no hubiera tipo Una generación de vacas Básicamente Sí Sí, no Y además Justamente Hablando de piel De cuero de vaca O sea La vaca Ya se usó Para comerla Digamos Es hasta mejor Que uses el cuero Para hacer otras cosas Y no lo tires O sea Y si lo usás Usarlo todo En ese sentido La loya Haciendo apología El tapado de cuero Así me gusta No, no No, no Digo de la vaca De la vaca Los animales que matás Solo para la piel Es un horror Para mí En la época En la que estamos Metiéndonos ahora Que es como Arrancar a cuestionar Todo lo que es la ecología Y los consumos responsables Me parece que va a empezar A haber como Muchas bajadas De líneas Así como en un inconsciente Colectivo De Eso Viste No No rompas los huevos Con una billetera Hecha de cuero de vaca Si te acabas de comer Tres milonesas a la politana Es que sí Como Seamos coherentes Y desde ahí accionemos Si no Viste Eso Cada uno tiene su preferencia Y por ahí Es como que Es como que Rosalía Diga Yo soy vegana Claro Pero bueno Decido Decido matar Solamente para vestirme Vos solamente para comer Yo para vestirme O sea Arranca a ver como Creo este cuestionamiento De todos contra todos Y saber donde está parado uno Y que tan solete es Porque yo nunca Tenía un tapado de piel Pero todos los días Como carne ¿Cuál es mi ideología? Exacto No pero por ahí Tenés zapatillas de cuero Que ni pensás Y es lo mismo Es como Total Pero bueno Si está buenísimo Justamente por eso Tener estas conversaciones Y empezar a En vez de decir Ay me da asco No quiero saber nada De donde viene Al contrario Cuando sabes Donde viene Vas a tener mucho más Cuidado y atención Con lo que consumís Si El futuro definitivamente Es verano Por el calentamiento global Y es vegano También por el calentamiento global Básicamente O sea No hay nada que contamine más Hoy en día O algunas industrias Capas sí No hay nada que contamine más No hay nada que contamine más Ok dale Para mí el más importante Que es el reemplazo Del bife De bife Porque es como Creo que cuando Si sos joven Y chico y vivís solo No vas a comprar Una colita de cuadril entera Para hacer al horno Entonces Es el que a mí más me importa Entonces Un buen sustituto Es la riñonada Que es No tiene nada que ver Con el riñón Se llama así Simplemente Porque los nombres De los cortes Son gaseosos O se Lo pueden encontrar También como corazón De cuadril Así que pueden ir Y pedir al carnicero Me das un bife de cuadril Y te va a dar este bife Que es muy rico también Es hasta como más grande Que el bife de chorizo Y sale Yo busqué ahora En la carnicería Ponele El corazón de cuadril Está 360 pesos el kilo Y el bife de chorizo 450 Ah ok Como dato Después más barato aún Tenés el bife americano Que se le dice así O marucha también Y está Y también puedes pedir Un bife americano O bife de marucha Y te sale 300 pesos el kilo O sea más barato aún todavía Y nada Ni hablar de los cortes De cerdo O sea nosotros De cerdo Consumimos Como dije Matamirito Rips Por ahí Y después hay No sé Tenés pelleto de cerdo Para hacer milanesas Tenés colita Cuadril de cerdo La entraña de cerdo Que también está buenísima Y es mucho más barata Nada Como meterle un poco De cabeza Sí Creo que también O sea por ahí Le metemos poco a cabeza Para no meternos en tema Un poco de eso Exacto Me dijeron que compre esto Y compro esto No voy a averiguar nada más Porque no quiero saber De dónde Como Medio inconsciente De dónde viene Sí No quiero averiguar más Me dijeron que mi papá Siempre cocinó este Y yo compro este Fin Exacto Y tipo Agordame rápido Lo pago y me voy Sí Total Es que la carnicería En sí Ya es un lugar Bastante Bueno Para el que tiene esa conciencia Por ahí de un vegano Vas a una carnicería Es como ir a un matadero Real Es decir Un lugar con gente